¡Aquí está el momento! ¡Un, dos, uno! 16 años y 5 días pasaron para volver a vivir una final en León de Primera División. ¡Vamos con más sexta! ¡Sí! ¡Es nuestra! Hoy hay motivos suficientes para celebrar, para disfrutar, para vestirse de verde, para desquitar cada momento y frustraciones de esos 5.849 días de la última final con la máquina, incluidos 10 años en el ascenso. La victoria de León se pretenda en estos momentos. ¡Vamos sobre la América! El estadio está envuelto de una marea verde que sueña. Sueña con el sexto título de la fiera. 95 minutos antes del silbatazo inicial llegan los equipos al Nou Camp. Uno rodeado de gritos de ánimo, el otro en medio de un impresionante dispositivo de seguridad y voces de rechazo. ¡Han tratado de continuar a ver hasta la pichada, culo! Ha llegado el momento. El excesivo aumento en los precios de los boletos y las dificultades para ver gratuitamente el partido por televisión, con el que miles soñaron, tal vez, solo tal vez, pueda volverse anecdótico. Si este equipo verde que los hace soñar, levanta un trofeo que diga campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!